Hola, bueno, pues esta vez les mostraré cómo va avanzando más o menos el acuaterrario de estas tortugas que tengo aquí, que es este podocnemis unifinis, como aquí podemos ver. Aquí está la hemidula subglobosa. Esta es una japonesa supuestamente het albino. De este lado podemos ver una traquemis venusta iversone, bastante pequeña. Y allá al fondo vemos una cúter, una jeroglífica. Y aquí en la zona seca podemos ver otra jeroglífica, recibiendo un poco de luz. Esta pecera es de 130 litros me parece y pues ya en realidad la estoy llenando un poco más. Tiene una cabeza de poder de 300 litros por hora me parece. Y pues es de filtro casero. Fue improvisado bastante y pues... Ahí está la manguera. Aquí... Pues trata de que no fuera tan ruidoso. Y que pues más que nada me estresara a las tortugas. Al ser de poca capacidad pues las tortugas no se aturan en la cabeza de poder y... Pero pues es lo suficientemente poderosa para poder estar filtrando. Tiene guata y tiene manguera corrugada para que haga espacio y no se atasque. Y pues se vaya a llenar el filtro y se unen los papayos. Bueno pues esto no es algo así como actualización sino nada más para mostrarles como va el acuaterrario. Aquí nada más les dejé tantito sustrato. Porque antes si tenía repleto. O sea estaba bastante lleno de sustrato. Pero pues para que no sufrieran un... Como le podría llamar un... Un desbalance, un... Va que no se aclimaten por el cambio brusco de... De que antes si tenía sustrato y... Pues ahora lo fui quitando. Pues primero quité la mitad. Y pues ahora quité hasta esto poquito. Que queda. En esta pecera en realidad nada más van a ir... Va a ir la podognemis. Va a estar de igual manera... La emidura. Y la japonesita. Que... Supuestamente es... G. D'Albino. La... Traquemis venusta pues se va a quedar con un amigo. Igual las jeroglíficas. Y bueno pues va a ser bastante espacio por un tiempo. Lo que van creciendo. Esta zona seca pues... Como pueden ver fue adaptada. Es un topper... Que ya no ocupaba. Que dio justamente la medida. Lo único que hice... Fue cortar... El frente. Y con un poco de... Agua caliente. Y luego hablando poco a poco. Hasta lograr hacer la rampa. De ahí nada más corté el pasto sintético a la medida. Y lo pegué con silicón. Y pues ha funcionado bastante. Aquí luego se ponen las tortugas. Y además de eso pues... Trato que... Constantemente... Les de el sol... En... Ya casi al atardecer. Unas tres veces por semana. Les saco una tina... Que está en mi patio. Y bueno pues ahí... Normalmente está. Aquí podemos ver una jeroglífica. Bastante bonita. Acá la por dos nemes. La traquea de mis venusta. La jeroglífica. Peludura y la japonés. Bueno. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda pues... Me pueden preguntar. Sin ningún problema. Nos vemos. El... Senño. ¡No! El...